Listo. Entonces, las preguntas orientadoras que vamos a manejar en esta charla, principalmente la primera es cómo reconoce una emergencia hiperglicémica y por qué se explica su presentación, cuándo considerarla y en qué pacientes, cuáles son las manifestaciones clínicas y qué es más frecuente en nuestra población, qué herramientas disponemos para el abordaje y el diagnóstico, cuáles son los pilares del tratamiento y por último, qué consideraciones se deben tener en cuenta para el monitoreo y la resolución del cuadro clínico del paciente. Bueno, entonces, lo principal que quisimos hacer énfasis en esta charla fue el por qué y el para qué, ya que pues uno entiende más y aprende más, si sabe para qué le va a servir y por qué es importante el tema. Encontramos que principalmente el por qué de realizar esta charla es porque cerca del 30 al 40% de las personas con diabetes no se encuentran diagnosticadas y cerca del 50 al 75% de las personas que tienen diagnóstico de diabetes, esta se encuentra descontrolada. Por ende, son unas patologías bastante prevalentes, por ende, nos pareció bastante importante enfocarnos en el manejo de estas. ¿Y para qué es necesario esto? Porque hemos visto y se ha visto por literatura y todo esto que sin la intervención temprana, estas condiciones tienen una morbilidad bastante elevada. Entonces, para empezar con la fisiopatología de la enfermedad, pues de las condiciones, primero tenemos que hablar de la condición de base, que es un diagnóstico de diabetes mellitus, bien sea tipo 1 o tipo 2. Si recordamos un poco la fisiopatología de esta enfermedad, vamos a ver que principalmente la tipo 1 se da debido a una destrucción de las células beta-pancráticas que usualmente lleva a una ausencia de insulina. Esta normalmente está mediada por mecanismos autoinmunes. La diabetes mellitus tipo 2 es una pérdida progresiva de las células beta-pancráticas, usualmente mediada por una resistencia en insulina. Si recordamos un poquito, en el páncreas vamos a tener los islotes de Langerhans, los cuales se van a encargar de producir la insulina, liberarla al torrete sanguíneo, y esta, por medio de nuestros transportadores Mastoblut 4, va a permitir la entrada de glucosa a la célula, permitiendo que esta genere su metabolismo, parte de la glucosa, y no se tenga que ir por otras cadenas metabólicas. Sin embargo, ¿qué vamos a tener en los estados de la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar, hiperglicémico? Principalmente vamos a tener una disminución de la insulina. Segundario, estamos en un aumento en los niveles de las hormonas contrarreguladoras, como pueden ser el cortisol, el glucagón, la hormona de crecimiento y las catecolaminas, lo cual nos va a llevar principalmente a un cuadro clínico de una hiperglicemia, una duresis hiperosmótica, un estado de deshidratación y, por último, una pérdida de electrolitos. Pero ahora, ahondando un poco más en estas dos condiciones, ¿qué es cada una? Bueno, primero que todo, vamos a tener que la cetoacidosis diabética es una deficiencia absoluta de la insulina y la glucosa, por ende, no va a poder entrar a la célula para permitir su metabolismo. Entonces, como no se va a lograr suplir estas demandas metabólicas del cuerpo, se van a empezar a metabolizar las grasas en ácidos grasos libres, que, por último, van a ser convertidos en ácidos grasos libres y se van a generar un proceso de cetonas en el hígado. Las principales cetonas que vamos a encontrar en producción son la beta-hidroxibutirato y el acetacetato. Estos, pues, básicamente son ácidos bastante fuertes y van a generar, van a causar un cuadro de ácidosis metabólicas, como podemos ver acá. Ahora, como explicaba anteriormente David, esto es un espectro, no es simplemente una o la otra, se pueden presentar de manera concomitante en los pacientes. Ya hablando un poquito más del estado hiperesmolar hiperglicémico, está un poco más asociado a la diabetes tipo 2, en donde hay una deficiencia en la insulina, más no una ausencia completa de esta. Entonces, como va a haber cierta cantidad de insulina en la sangre, se va a lograr evitar el estado, pues, catabólico, por ende, no se va a producir la lipólisis, no se van a producir las cetonas y se va a lograr, pues, evitar la acidosis significativa. Sin embargo, pues, por la carencia de insulina de base, no se va a poder utilizar completamente la glucosa y se va a producir un estado hiperglicémico. Entonces, básicamente nos va a llevar al mismo desencadenante, al mismo resultado, que es una diuresis osmótica y, por último, un cuadro de deshidratación en el paciente. Es muy importante, pues, reconocer que la mayoría de las emergencias hiperglicémicas tienen un factor desencadenante, una causa subyacente que lleva a la descompensación metabólica. Encontramos esta tablita en uno de los artículos que les recomendamos para la charla, que nos pareció muy práctica, porque básicamente resume las cinco Ys de las principales, digamos, precipitantes del estado hiperosmolar o de la cetoacidosis diabética. Entonces, la primera Y es de infección, siendo las más frecuentes de neumonía, infección de tracto urinario y también puede haber infecciones de la piel, por ejemplo, celulitis o incluso gangrena de furnier. En el caso de infarto, puede ser tanto síndrome coronario agudo, un infarto neocardio, pero también un accidente cerebrovascular o una isquemia mesentérica. Infante, básicamente, estados de embarazo también se han visto que pueden ser precipitantes. No cumplimiento de las recomendaciones dietarias y la deficiencia de insulina, entendido básicamente con problemas con la medicación de la insulina, ya sea poca adherencia al tratamiento, ya sea falla de la bomba, en el caso de los pacientes que tienen bombas de infusión o mala formulación, que también es un factor frecuente a la hora de mirar si el tratamiento con insulina es adecuado o no. Otras causas menos frecuentes, pero que también existen, por ejemplo, medicamentos, pancreatitis o tirotoxicosis, pueden llevar a estas descompensaciones. Muy importante esto que les ponemos acá y es que la mayor parte de la mortalidad que tienen estos pacientes no es ni siquiera por la emergencia hiperglicémica per se, sino por la causa desencadenante. De ahí que sea tan importante que identifiquemos estas causas, porque primero, sin esto no va a ser mucho más difícil poder controlar el trastorno metabólico, pero segundo, esto es lo que probablemente va a terminar llevándose o complicando mucho más a nuestro paciente. Se estima que en promedio la mortalidad de la septuacidosis diabética es aproximadamente del 1% y el estado hiperglicémico hiperosmolar es mayor entre 5 y 20%. Es un poco más amplio el rango también. También los desencadenantes varían en función de la población. Digamos que dependiendo del grupo poblacional hay algunos que son más frecuentes que en otros. Desafortunadamente en población latinoamericana y particularmente en población colombiana no hay demasiados estudios al respecto, pero digamos haciendo una analogía de cuáles podrían ser poblaciones un poco más similares a las nuestras, por ejemplo en Brasil o en España, tenemos más o menos estos datos. ¿Cuáles son los más frecuentes? Como vemos, la infección, la pobre adherencia al tratamiento y en ambos casos aproximadamente el 12% de los casos son un debut de diabetes mellitus que no había sido previamente diagnosticada. Otras causas incluso se pueden mantener desconocidas hasta en el 8% de los casos en el caso de la población que vemos acá. Entonces, a recordar las más frecuentes, la pobre adherencia al tratamiento, las infecciones y hasta un 12%, 12-15% aproximadamente, un debut de diabetes no diagnosticada. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas generales? Cabe mencionar que lo que tenemos acá es una guía general, es una especie de pista para poder abordar clínicamente a nuestro paciente. Sin embargo, recordemos que no son reglas exactas, puede haber variabilidad y de hecho las manifestaciones clínicas tienen un espectro bastante amplio entre una y otra. Entonces, de la cetoacidosis diabética, más allá de los síntomas clásicos de diabetes como polidipsia, poliuria, tenemos hiperdida de peso, podemos también tener debilidad, frecuentemente tenemos náuseas, vómito y dolor abdominal, son mucho más frecuentes en cetoacidosis diabética que en el estado hiperosmolar, que ya dolor abdominal no es tan frecuente. Y en cuanto a los signos, podemos encontrar taquicardia, taquidnea, muchas veces también con respiración de Kuzmaúl, pueden hacer híleo por el mismo mecanismo que tienen dolor abdominal. El aliento cetónico descrito clásicamente también puede aparecer, aunque muchas veces puede ser difícil de detectar y puede haber alteración en el sensorio. Sin embargo, cuando se compara con el estado hiperosmolar, la alteración sensorial es mucho mayor. En realidad en el estado hiperosmolar, los pacientes tienen mucho más compromiso de su estado de conciencia. Es muy importante el tiempo de instauración. En términos generales, la cetoacidosis diabética suele ser de una aparición más aguda que puede ir de horas a días y es más frecuente en pacientes con diabetes tipo 1 que tipo 2. Mientras que el estado hiperosmolar usualmente es en pacientes un poco mayores o pacientes ya de la tercera edad con un inicio insidioso que puede ser de varios días incluso y en general es más común en tipo 2 que en tipo 1. Como les decía, esto es una guía general en la medida en la que no significa para nada que los pacientes con diabetes tipo 2 no puedan hacer cetoacidosis diabética. De hecho, hasta un 20-30% de los casos de cetoacidosis diabética en general son de pacientes con diabetes tipo 2. Así que no, si bien es una regla general para recordar más frecuente cetoacidosis en 1 e hiperosmolar en tipo 2 no son excluyentes. Puede ser paciente con diabetes tipo 2 que también haga cetoacidosis. Entonces, también para tenerlo en cuenta. ¿Cómo vamos a hacer el abordaje ordenado en urgencias? Digamos, aquí vamos a ir viendo paso a paso pero claramente en el contexto del paciente en urgencias hay que ir haciendo varias cosas a la vez. Esto para garantizar que aprovechemos al máximo cualquier minuto es importante en el contexto de urgencias. Entonces, primero arrancamos como siempre con una historia clínica completa y adecuada. Aquí solo puse un par de puntos importantes a recordar que son muy importantes en esta enfermedad. Primero, hay que indagar antes que nada por los factores precipitantes que puedan amenazar la vida. Es decir, preguntar si, digamos, buscar signos y síntomas de síndrome coronario agudo, de un accidente cerebrovascular, por ejemplo. Este tipo de factores que pueden realmente amenazar la vida del paciente. Muy importante tener en cuenta también las manifestaciones atípicas porque si es un paciente que probablemente ya tenga diagnóstico de diabetes de base, es probable que haga equivalentes anginosos o síntomas no tan típicos. Por ejemplo, que tenga un síndrome coronario agudo, entonces no podría quedarme tranquilo con que tenga un dolor epigástrico ya seguro no es nada coronario. Recordar que los pacientes diabéticos hacen manifestaciones atípicas y más inespecíficas. Entonces, siempre indagar primero por los precipitantes que amenazan la vida del paciente. Segundo, lo del dolor abdominal entre interrogantes es muy importante porque, como les comentaba ahorita en las manifestaciones clínicas, es posible que los pacientes con cetoacidosis diabética tengan dolor abdominal, de hecho es bastante frecuente. Sin embargo, yo no puedo quedarme tranquilo con que el dolor abdominal necesariamente sea por la cetoacidosis. Yo tendría que preguntarme si ese paciente podría tener algo, un cuadro abdominal agudo que podría ser de hecho el precipitante, una infección intraabdominal, una colesistitis o una pancreatitis como veíamos. Entonces, o por ejemplo la isquemia mesentérica. Entonces, tenerlo siempre en cuenta. Por ejemplo, si tuviera un paciente con dolor abdominal en estado hiperosmolar, eso tendría que ser un factor para preocuparse porque los pacientes en estado hiperosmolar no tendrían por qué tener dolor abdominal por la propia enfermedad, probablemente sea más bien la causa subyacente. Entonces, mucho cuidado a la evaluación del dolor abdominal en estos pacientes. Tercero, por supuesto, pues preguntar por los síntomas clásicos de diabetes, lo que habíamos hablado, polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso y demás. En cuanto a los antecedentes farmacológicos, hay que tener en cuenta cuáles son los medicamentos que pueden desencadenar estas emergencias. Entonces, el uso de inhibidores de CGLT2, el uso de corticoides, diudéticos tiacídicos y antipsicóticos atípicos son los más frecuentemente descritos. Particularmente, los inhibidores de CGLT2 están acá en negrilla porque se han visto que últimamente tienen muchísima mayor relevancia. Primero, porque cada vez su uso es más frecuente en la medida en la que muchos pacientes diabéticos se benefician de su uso, digamos, de efectos protectores cardiovasculares y renales. Entonces, cada vez se usan más frecuentemente y son muy importantes porque están asociados con algo que vamos a mencionar más adelante que es la cetoacidosis euglicémica. Entonces, a tenerlos muy en cuenta los CGLT2, también los otros medicamentos como les comentaba. Ojo a la insulinoterapia. Lo que estábamos comentando, mucho de estas descompensaciones tiene que ver con mala adherencia al tratamiento o mala formulación o una falla en la bomba de insulina. Entonces, siempre hay que tener en cuenta ese tipo de factores. Y en cuanto a antecedentes toxicológicos, también se ha visto que el consumo de cocaína y el consumo de alcohol pueden estar relacionados con estas crisis. Entonces, siempre habrá que preguntarnos. En cuanto al examen físico, lo primero, por supuesto, es evaluar signos de inestabilidad, evaluar los signos vitales del paciente, si hay signos de shock, de hipoperfusión, por ejemplo, que el paciente esté hipotenso o que esté taquicárdico. Esto es muy importante porque, pues, antes de corregir a la enfermedad del paciente, tengo que garantizar que tenga paciente. Y en ese sentido, tengo que asegurar que mi paciente esté estable o al menos, pues, corregirle la inestabilidad antes de poder pensar en cualquier otra cosa porque si no, puede definitivamente descompensarse bastante. Entonces, importantes son signos de shock y de hipoperfusión. La temperatura por dos razones particulares. Primero, el hecho de que un paciente no tenga fiebre no significa que no pueda estar haciendo un proceso infeccioso. Las infecciones importan por lo que vivimos, son uno de los precipitantes más frecuentes. Entonces, es frecuente sobre todo si son pacientes mayores que no hagan fiebre y no por eso no tienen una infección subyacente. Entonces, hay que tomarla con cuidado. Y segundo, se ha visto que los pacientes que se presentan en urgencias con hipotermia pueden tener mayor riesgo de mayores, digamos, de peores desenlaces. Eso es algo que hay algunos estudios todavía no con demasiada evidencia, pero que sugieren esto. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Posiblemente, los pacientes que estén hipotérmicos al ingreso tengan peores desenlaces. Al menos, es una tendencia que se ha visto de momento. En cuanto a la deshidratación, pues, evidentemente, esos pacientes, como les explicaba Sebastián, por la glicosuria marcada, suelen estar muy deshidratados. Entonces, mirar las mucosas, mirar cómo está la turgencia cutánea. En cuanto al aliento cetónico, lo que hablábamos, usualmente descrito como frutas, como aliento a frutas o como aliento a manzana verde, por ejemplo. Sin embargo, también hay que tomarlo con pinzas, porque tal vez el libro de semiología nos comenta que puede aparecer. Sin embargo, primero, hay una variabilidad importante entre observadores. Puede que no todo el mundo perciba de la misma forma el aliento o algunos no lo perciben en absoluto, así que no necesariamente va a estar o no necesariamente se va a poder reconocer. Se escribe, existe, pero puede ser difícil de identificar para tenerlo en cuenta. Y lo otro es, por supuesto, encontrar signos clásicos de diabetes o de resistencia a la insulina al examen físico. En general, un examen físico completo dirigido particularmente a lo que nos importa en estos pacientes. ¿Qué otra cosa hay que hacer después de esto? Un examen neurológico completo y ágil. Tengan en cuenta esto, hasta el 50% de los pacientes con cetoacidosis diabética puede presentar letargia o estupor y es incluso más marcado en estado hiperosmolar donde pueden estar incluso en coma al momento de ser evaluados. Entonces, el déficit neurológico es muy importante, pero hay que tener mucho cuidado. Si hay déficit focal, ya sea motor o sensitivo, o por ejemplo, hay convulsiones, crisis parciales, por ejemplo, si bien se han visto que pueden aparecer en los estados hiperosmolares sobre todo, yo no puedo quedarme tranquilo. Si yo tengo un déficit focal, estoy obligado a descartar un ACV en ese paciente, ya que como veíamos, es una de las precipitantes importantes. Los eventos isquímicos incluyen el ACV. Entonces, un déficit focal no debería quedarme tranquilo, debería evaluar que tenga ACV. Si lo descarto, pues podría atribuírselo al estado hiperosmolar. Descartar los focos infecciosos, como hablábamos, ya después de la temperatura, entonces también la auscultación, haciendo particularmente postpulmonares, como veíamos, la neumonía es frecuente, indagar por síntomas irritativos urinarios y particularmente revisar muy bien la piel, sobre todo, por ejemplo, zonas intertriginosas, en pliegues o incluso en los genitales, que son áreas que usualmente no se revisan y que pueden pasar inadvertidas infecciones, sobre todo en pacientes diabéticos, que por la neuropatía probablemente, si ya la tienen instaurada, no sientan que tienen algún tipo de compromiso o de infección en estas zonas, entonces hay que evaluarlas muy bien, no sea que haya una celulitis, no sea que haya una gangrena de furnida como hablábamos, entonces una facitis necrotizante incluso, entonces tenerla en cuenta. Y a la hora del dolor abdominal, siempre hay que preguntarse si el paciente con cetoacidosis, por ejemplo, tiene dolor abdominal, tengo que estar seguro si es por la cetoacidosis o por el factor precipitante, una cosa que llama la atención es que si el paciente tiene el bicarbonato por encima de 10 o si es mayor de 40 años, es más probable que se trate del factor precipitante la manifestación ese dolor abdominal. ¿Por qué? Porque es que la intensidad del dolor abdominal usualmente se entiende como directamente proporcional con el grado de acidez del paciente, así que si el paciente tiene un bicarbonato más o menos alto o normal, no tendría por qué tener dolor abdominal, al menos no por la cetosis, así que probablemente ese paciente tenga un compromiso por alguna patología intraabdominal, como les decía, una infección, una isquemia que tendría que ser evaluada. Bueno, y ya pasando a los exámenes, primero que todo llega el paciente con las características que ya dijimos anteriormente y qué hacer con el paciente, entonces vamos a tener que pasar a los estudios diagnósticos en los cuales decidimos enfocarnos en seis principalmente que son los más recomendados en la actualidad. Vamos a ver que primero es la tira de glucosa, el electrocardiograma, los laboratorios de gases arteriales o venosos, osmolaridad sérica y por último las cetonas. Entonces, como ya sabemos, la glucosa tiene que ser tomada en estos casos en cualquier paciente que presente alteraciones en el nivel de conciencia o en el estado de conciencia y es muy importante recordar esto y niveles de glucosa que estén por encima de los 200 miligramos sobre decilitro nos van a hablar de un cuadro que puede ser sugestivo de cetoacidosis diabética o de un estado hiperesmolar hiperglicémico. ¿Cómo se va a realizar la toma? Simplemente pues ya sabemos que es un simple punzón en uno de los dedos, se va a provocar pues la gota de sangre en el monitor va a verificar el estado de glucosa y con esto vamos a dirigir directamente el tratamiento. Si recordamos un poco el mecanismo de acción de la insulina pues básicamente se va a unir a los receptores de insulina y va a permitir que el receptor GLUT4 se vaya a la membrana y permita la entrada de glucosa. como vamos a tener carencia de la insulina pues no se va a permitir la unión al receptor y por ende el transportador GLUT4 se va a permanecer en la parte citoplasmática. Entonces pues la glucosa va a estar en altas cantidades en el torrente sanguíneo y pues va a ser posible detectarla gracias a este método. Luego vamos a pasar al electrocardiograma. Es muy importante tener en cuenta que se tiene que realizar principalmente en pacientes mayores y en pacientes de cualquier edad que luzcan gravemente enfermos. ¿Con qué fin? El principal es como pues anteriormente les dijo Juan David descartar de lo más grave a lo menos grave. En este caso un síndrome coronar agudo que se esté manifestando con estas características clínicas. ¿Qué vamos a buscar en el electrocardiograma? Principalmente signos de hipercalemia donde vamos a ver unas ondas T picudas bradicardia un QRS largo o signos de hipocalemia como una onda T plana una prolongación del QT o unas ondas U. Posteriormente vamos a pasar a los laboratorios. Vamos a ver que hay características clínicas de cada grupo de pacientes. En el caso de los pacientes con cetacidosis diabética vamos a ver que comúnmente se encuentran hiperglucemicos, cetónicos y pues con la acidosis metabólica marcada. Estos pues generalmente se encuentran con un anion gap mayor a 10, un pH menor a 7.3, un bicarbonato sérico menor a 18, una osmolaridad sérica normal o más o menos elevada y por último unas cetonas positivas. En cuanto al estado hiperglicémico y hiperosmolar vamos a ver que principalmente se van a caracterizar por una osmolaridad sérica bastante elevada. Si miran el cuadro de comparación vamos a ver que casi todo es normal excepto la osmolaridad sérica que tiende a ser mayor de 320 miliomoles por kilogramo e inclusive es mucho mayor que este valor. Sin embargo pues las demás pruebas pueden salir bastante normales por lo cual es un diagnóstico bastante difícil de hacer y es importante realizarlo. En cuanto a los pacientes con cetacidosis diabética es importante y fundamental categorizar la severidad del cuadro clínico que están presentando debido a que pues dependiendo de qué tan severo sea el cuadro pues se va a enfocar el tratamiento y asimismo la atención del paciente. Vamos a ver que está en moderado, leve y severo dependiendo pues de los valores clínicos del pH, el bicarbonato y el estado de conciencia del paciente. Entonces luego vamos a pasar al panel bioquímico en donde principalmente vamos a tener que realizar la identificación de las alteraciones electrolíticas, la severidad del cuadro clínico y se recomienda realizar la toma para clínicos más o menos de cada dos a cuatro horas para tener constantemente un control sobre el paciente. Vamos a ver que el anion gap vamos a ver que se encuentra más del 10 es un criterio diagnóstico para cetacidosis. es importante utilizar el valor de anion gap real más no el corregido. En cuanto al potasio vamos a ver que los pacientes pueden cursar con una hipercalemia o una hipocalemia debido pues a la extravasación del potasio al espacio extracelular por la acidosis más que todo en los casos de cetacidosis y por último el sodio ya que los pacientes pueden cursar con un cuadro clínico de hipernatremia o hiponatremia debido al paso debido a que el sodio se va a pasar del componente intracelular al extracelular debido pues a las altas concentraciones de glucosa en el torrente sanguíneo. Es importante pues realizar la corrección del sodio donde vamos a tener que sumar de 1.6 a 2.0 mil equivalentes litro por cada 100 gramos de glucosa que se aumente por encima de 100. Entonces hay otras guías que manejan sumar 2.4 mil equivalentes de litro por cada 400 que se aumente y así mismo pues con esto vamos a lograr evitar o eliminar el riesgo de dilución del sodio en la glucosa que va a ser pues muy importante para el tratamiento principalmente. Luego vamos a pasar a los gases arteriales o venosos. Esto está un poco en discusión porque pues hay guías que están como en discusión entre los arteriales o los venosos cuáles son los mejores y todo va a depender pues directamente de qué estemos buscando. Ambos gases nos van a permitir la obtención del pH sanguíneo debido a que pues este es un criterio bastante clínico para el diagnóstico de cierta acidosis. Sin embargo hay ciertas características que van a ser más beneficiosas o contraproducentes en el momento de decidir si un gas arterial o un gas venoso. Primero que todo ¿qué estamos buscando? Si estamos buscando tomar para buscar algún tipo de trastorno en la oxigenación pues obviamente los gases arteriales van a cumplir con esta función y los venosos no. Pero sin embargo hay otras cosas que están en contra de los gases arteriales porque son dolorosos o son incómodos para el paciente y puede haber un riesgo de lesión en los periféricos. Sin embargo se ha visto que si solamente se quiere buscar el pH puede ser tanto venoso como arterial. En cuanto a los venosos vamos a ver que también es contraproducente porque es un poco incómodo para el paciente hay un riesgo de infección pero sin embargo es menos doloroso que los gases arteriales y pues puede ser un poco más cómodo para el paciente. Es importante tener en cuenta que los gases venosos pues no se van a tener en cuenta no se pueden tomar si el paciente se encuentra hipovolémico luego vamos a pasar a la osmolaridad sérica entonces pues la fórmula que vamos a utilizar en este caso principalmente es dos veces de sodio más la glucosa debido a 18 hay fórmulas que incluyen el valor de la urea sin embargo pues esta lo excluye debido a que la urea pues es altamente permeable a la membrana celular y por ende incluirla o no pues no va a afectar pues sustancialmente el gradiente osmótico y pues por ende la osmolaridad sérica. Entonces vamos a ver que la osmolaridad sérica en los estados hiperglucemicos hiperosmolares tiende a ser mayor incluso mucho más pues mucho más alta de 320 mil osmoles sobre kilogramo y este es un criterio pues diagnóstico para esta condición y en los pacientes que cursan con cuadros clínicos de cetacidosis van a presentar niveles elevados de osmolaridad pero pues van a ser un poco más controlados que los del estado hiperosmolar y hay pacientes que pues como ya habíamos comentado anteriormente que pueden cursar con ambas condiciones tanto cetacidosis como un estado hiperglicémico hiperosmolar y pues pueden tener niveles elevados de la osmolaridad sérica y presentar alteraciones concomitantes del estado de conciencia. Posteriormente ya vamos a tener los últimos tres paraclínicos que son principalmente pues la presencia de cetonas ya que es necesario para el diagnóstico de cetacidosis diabética es necesario pues mirar si hay presencias de cetonas bien sea en orina o en sangre tenemos que tener muy en cuenta que cuando hacemos un oralensis para detectar pues las cetonas que es la técnica más utilizada aquí en Colombia pues puede haber una pues pueden permanecer las cetonas presentes en orina después de un día de resolución del cuadro clínico por ende es muy importante pues tener en cuenta la clínica del paciente y los paraclínicos del paciente recordar que estos van hilados van de la mano más no son dos cosas separadas y pues como les habíamos comentado anteriormente las cetonas más pues que más se van a encontrar son la beta-hidroxibutirato esta no se va pues detectar fácilmente en laboratorio sin embargo es la más abundante y en caso tal de requerirla es necesario hacerla pues pedir directamente esta cetona en sangre para pues poder determinar si está o no y las otras dos más prevalentes son la acetona y la cetacetona luego vamos a pasar el hemograma en donde saber que algunos pacientes van a cursar con la leucocitosis moderada de 10.000 a 10.500 y es mucho más común en cetacidosis incluso pues donde no hay una infección concomitante otros exámenes que vamos a tener muy en cuenta es el uranálisis pues para ver si hay una presencia de infección urinaria que como ya les había hablado anteriormente David es un precipitante para el desarrollo del cuadro clínico un cultivo de orina para ver si hay presencia de bacterias precipitantes y es muy importante que tengamos en cuenta la milasa y la lipasa ya que en estos casos no son específicas ya que pues se pueden encontrar elevadas en pacientes con cetacidosis y si el paciente cursa con un cuadro clínico sugestivo de pancreatitis estas pues no nos van a ayudar bien sea a descartar o a confirmar el cuadro por ende es muy importante tener en cuenta que se necesitan otro tipo de exámenes para confirmar el diagnóstico clínico de pancreatitis acá pues les decimos poner esta tabla en donde principalmente se reducen se resumen todos los exámenes paraclínicos que se deben solicitar en un paciente que llega con un cuadro clínico similar y dependiendo de las condiciones del paciente ya entran los paraclínicos pues situación dependiente como el electrocardiograma la lipasa los cultivos en orina y las demás pruebas bueno como les estábamos comentando previamente no hay demasiada información sobre cómo son particularmente los pacientes en latinoamérica o en colombia puntualmente revisando un poco al respecto está este artículo que nos pareció interesante básicamente es una corte retrospectiva que evaluó 2200 hospitalizaciones por diabetes mellitus en el hospital universitario Pablo Tobón de Medellín y básicamente querían caracterizar un poco cómo era la población adulta que se presentaba con estas emergencias hiperglicémicas pues al hospital encontraron una prevalencia del 2% de las emergencias hiperglicémicas dentro del total de hospitalizaciones por diabetes mellitus entonces en total se incluyeron 44 pacientes dentro del estudio ¿qué cosas interesantes nos digamos pudo arrojar este estudio en particular? hay básicamente como una tablita en la que se resumen los hallazgos están como en un cuadro los que consideramos más relevantes como para hablar acá es que se cumplen varias de las cosas que se estiman en la población general por ejemplo la edad media de presentación de los pacientes usualmente los pacientes con cetoacidosis son más jóvenes los pacientes con estado hiperosmolar tienden a ser mayores casi que todos los pacientes con estado hiperosmolar tenían ya diagnóstico de diabetes tipo 2 notar esto que es muy importante el 41% de los pacientes con cetoacidosis diabética tenían diagnóstico de diabetes tipo 2 eso lo que nos hablaba un poco al comienzo y es que no necesariamente los diabéticos tipo 2 no van a ser cetoacidosis diabética de hecho en nuestro contexto considerando la baja prevalencia de la diabetes tipo 1 tendríamos que tener esto muy en cuenta porque probablemente la mayoría de las cetoacidosis que veamos sean de pacientes con diabetes tipo 2 lógicamente pues en el contexto de urgencias no se toma una hemoglobina glicosilada de rutina sabemos que no va a determinar demasiado el manejo para eso tomamos la glucometría como tal y los otros paraclínicos de los que ya hablamos pero pues para efectos de la investigación a estos pacientes y poder caracterizarlos sí que se les tomó una hemoglobina glicosilada y en general se ha visto por supuesto que el mal control de la diabetes es un factor de riesgo pero se notó que los pacientes colombianos estaban particularmente fuera de metas en cuanto a la hemoglobina glicosilada en la media total de la población una hemoglobina glicosilada de 12.2 en promedio entonces digamos que muy importante qué tipo de seguimiento se les está haciendo a los pacientes particularmente en Colombia qué tanto acceso tienen a los medicamentos por ejemplo o a los controles eso sin duda determina mucho de cómo va a ser su control de la diabetes y lo que también nos mencionaba Sebastián noté en el conteo medio de leucocitos en cetoacidosis fue una media de 17.000 la leucocitosis que tenía y no necesariamente todos ellos estaban infectados así que puede haber leucocitosis en pacientes con estas emergencias hiperglicémicas que no necesariamente tienen infección de base entonces también hay que tenerlo en cuenta estas elevaciones pues son frecuentes de ver en cuanto a los precipitantes se encontró evidencia concordante con el resto de la población en promedio las más frecuentes fueron la infección y la terapia de la diabetes como en el estado hiperosmolar se cumple más o menos el mismo criterio noté en aproximadamente un 13% son debutantes con el digamos debutaron con la crisis hiperglicémica entonces los datos son básicamente en ese sentido en cuanto a los desencadenantes concordantes con la población que conocíamos hasta el momento que comorbilidades se encontraron en un 36% de los pacientes había enfermedad renal crónica además inmunosupresión e insuficiencia cardíaca congestiva esto es bien importante porque va a haber digamos que esta individualización va a ser importante para saber cómo voy a manejar a mi paciente posteriormente la mortalidad promedio durante la hospitalización de estos pacientes fue de 2.5% lo cual pues es un promedio digamos similar a lo que se estimaba en la población en general importantísimo para el diagnóstico diferencial finalmente después de los paraclínicos que ya Sebastián nos hablaba no toda diabetes digamos no toda cetoacidosis metabólica de anión gap aumentado es una cetoacidosis diabética entonces es recordar los diagnósticos diferenciales de la cetoacidosis perdón con anión gap aumentado aquí está la mnemotecnia digamos clásica para recordarlo que es metanol por uremia dentro de acá está la diabética pero también hay cetoacidosis por ejemplo alcohólica y demás entonces digamos tenerla muy en cuenta misma historia dependiendo del contexto clínico y de la combinación de los paraclínicos que ya tomamos podemos saber hacer el diagnóstico diferencial de la cetoacidosis no toda cetoacidosis va a ser diabética por ejemplo si yo tengo un estado de cetoacidosis pero encuentro que por ejemplo hay una glucosa muy baja pues no sería tan concordante con una cetoacidosis diabética no sea que mirar el contexto del paciente si implica un consumo de alcohol crónico o si tiene un ayuno prolongado algún tipo de trastorno alimentario o digamos población en condición de calle y demás entonces digamos ese tipo de factores hay que tenerlos en cuenta también para el diagnóstico diferencial ya viendo esto vamos a ver como cuáles son los pilares del manejo lo que tenemos que saber si o si del manejo de nuestros pacientes en urgencias y para esto está resumido como estos cuatro pilares tres de ellos son para todos los pacientes prácticamente es decir la rehidratación con líquidos endovenosos la insulina y la reposición de potasio casi que de hecho por decir todos van a requerir esto en algún punto durante su tratamiento las otras dos son solo en casos muy específicos y con indicaciones muy concretas el uso de bicarbonato y la reposición de fósforo eso son solo en casos muy específicos las otras tres son básicamente los pilares fundamentales del manejo de todos los pacientes una pregunta importante que ha surgido en los últimos años es ¿será que estos pacientes necesitan tromboprofilaxis? algunos estudios pues de momento no tan grandes pero ya con cierta evidencia sugieren que hay un aumento del riesgo tromboembólico particularmente en los pacientes con estado hiperosmolar en esos pacientes se consideraría tal vez útil la tromboprofilaxis pues obviamente balanceando riesgos y perjuicios pero con este riesgo de hecho las guías británicas ya sugieren que los pacientes con estado hiperosmolar reciban tromoprofilaxis con heparina de bajo peso molecular para evitar este riesgo las guías americanas las de la ADA pues aún no han incorporado esta recomendación hay más evidencia aún pendiente digamos que es un tema que está en discusión y que está en debate de momento hay que tenerlo en cuenta particularmente en el estado hiperosmolar se sabe que podría aumentar el riesgo tromboembólico aunque aún está en debate ya teniendo esto en cuenta vamos a ir hablando pues como uno por uno con los datos más importantes y más puntuales que necesitamos como pues que se lleven a casa entonces en cuanto a los líquidos endovenosos es muy importante que siempre van a ser lo primero que tiene que recibir nuestro paciente por el estado de deshidratación en el que ya hablábamos y es muy importante considerar las comorbilidades definitivamente el volumen que estos pacientes el déficit de líquidos es alto en la situación de la diabetes diabética dependiendo de la severidad puede estar de 3 hasta 6 litros de déficit en el estado hiperosmolar puede ser desde 9 hasta 12 litros de déficit digamos de líquidos entonces es importante saber que mi paciente definitivamente necesita de los líquidos endovenosos pero tengo que ajustarlo en función de sus comorbilidades probablemente un paciente que tenga una falla cardíaca no podría darle tantos líquidos por ejemplo entonces es muy importante considerar las comorbilidades para ajustar qué tantos líquidos puede tolerar mi paciente ahí en el contexto de urgencias hace particularmente útil la ecografía en la cabecera del paciente para mirar si mi paciente responde al líquidos o no si los puede tolerar o no y qué tanto volumen digamos que eso va a ser bien importante tener en cuenta lo primero es la resucitación inicial como hablábamos garantizar un estado hemodinámico adecuado que mi paciente esté estable y demás si mi paciente está estable entonces en la primera hora lo que se recomienda es que utilice líquidos descristaloides isotónicos de 15 a 20 cc kilo hora para restaurar una adecuada perfusión esto para garantizar que haya un adecuado suministro pues de oxígeno a los tejidos y que mi paciente esté digamos no vaya a estar en un estado de hipoblemia demasiado marcado una vez que el paciente tiene una perfusión adecuada tengo que utilizar el sodio corregido como ya Sebastián nos ha hablado para poder elegir cuáles son los líquidos con los que voy a continuar la terapia esto es muy importante porque si el sodio está elevado después de incluso hacerle después de hacerle la corrección tenemos sodio elevado entonces tal vez ya después de que utilice esta infusión en la primera hora y que mi paciente esté adecuadamente perfundido debería cambiar a una solución salina al 0.45% a una tasa de 250 a 500 cc por hora para continuar con el manejo de líquidos si por el contrario el líquido perdón el sodio corregido está bajo o está en rangos de normalidad se podría continuar con los líquidos isotónicos con el mismo que se eligió al comienzo en la misma infusión 250 a 500 cc por hora ya vamos a hablar específicamente cuál cristal deberíamos o podríamos considerar en cuanto la glucosa disminuya por debajo de 200 o 250 miligramos por decilitro yo debo agregar dextrosa a la mezcla entonces agregar dextrosa 5% en 150 o 250 por cc por hora muchas veces la dextrosa al 5% en solución salina al medio para poder garantizar pues que el paciente tenga un aporte de glucosa suficiente y esto es importante porque cuando se está corrigiendo la cetoacidosis con tratamiento con insulina por ejemplo la glucosa se va a normalizar primero de lo que se normalizan los cuerpos cetónicos y de lo que se corrige la acidemia así que es muy importante garantizar este digamos este aporte adecuado de glucosa mientras continúa la infusión de insulina porque la corrección de la cetosis de la cetoacidosis va a necesitar más tiempo entonces en algún punto si o si voy a tener que pasarme a líquidos dextrosados para poder hacer la terapia de mantenimiento en estos pacientes como les comentaba la pregunta es bueno ¿cuál cristaloide elegir? digamos que eso es una pregunta que se han hecho mucho tiempo los emergenciólogos los intensivistas los internistas y digamos que hay algunas luces al respecto a la luz de evidencia reciente entonces tenemos estos dos ensayos clínicos aleatorizados concurrentes que en total evaluaron 29.000 pacientes uno en pacientes no críticos en el que se compararon los cristaloides balanceados con la solución salida normal el estudio SALT-ED y el otro en pacientes críticos que fue el estudio SMART en total estos dos ensayos clínicos compararon esos dos cristaloides los cristaloides balanceados dígase plasma light o lactato de ringer con la solución salida normal y en total esta cantidad de pacientes fueron evaluados en los ensayos concurrentes la conclusión general que se vio es que no había mayor diferencia en términos de mortalidad o en términos de estancia hospitalaria pero sí que había una diferencia importante y estadísticamente significativa en cuanto a desenlaces renales entonces la gente se preguntó ¿será que esto es aplicable y es extrapolable a todos los tipos de pacientes que requieren terapia con rehidratación endovenosa y afortunadamente para nosotros hay algunas luces al respecto hace un par de semanas salió este estudio en el YAMA que es un análisis digamos de un subgrupo de pacientes de cetoacidosis diabética de los dos ensayos clínicos que acabo de mencionarles pues digamos salió este análisis posterior pues de los pacientes que ya habían estado que eran participantes 172 casos en total de cetoacidosis diabética por los criterios de la ADA y del total se asignaron 94 para recibir cristaloides balanceados y 78 para recibir solución salida normal en cuanto a las mediciones de laboratorio se vieron unas diferencias interesantes en las concentraciones de cloro y de bicarbonato durante el tratamiento entonces los cristaloides balanceados tenían menos concentración de cloro y tenían un bicarbonato un poquito más alto durante estas mediciones pero digamos que no se tenía mucha claridad sobre qué tan digamos representativas y significativas eran estas diferencias entonces para eso se miraron los desenlaces en los que se evaluaron todos esos que ustedes ven acá la mayoría no hubo una diferencia significativa en el caso de por ejemplo necesidad de ventilación mecánica tiempo en UCI digamos días libres de hospitalización mortalidad intrahospitalaria admisión a UCI pero sí que hubo una diferencia en estos dos factores primero el tiempo de la resolución de la cetoacidosis diabética es decir desde el momento en el que llegó el paciente a urgencias hasta que cumplió los criterios de resolución de la cetoacidosis y el tiempo de descontinuación de la infusión de insulina es decir desde el momento en el que se inició la insulina hasta el momento en el que se pudo discontinuar la diferencia por ejemplo en el caso de la resolución 13 horas en promedio en los cristaloides balanceados y 16.9 horas en la solución salina normal con un P estadísticamente significativa lo cual nos sugiere que particularmente en el caso de los pacientes con cetoacidosis diabética los cristaloides balanceados dígase lactato berringer o plasma light podrían ser superiores a la solución salina normal digamos que ese es el estudio más grande que ha salido al menos del que tengo conocimiento de forma reciente aún falta más evidencia para poder dar una recomendación contundente pero es interesante tenerlo en cuenta tal vez puedan verse beneficiados estos pacientes en cuanto a los líquidos y cuáles escogemos ¿verdad? segundo en cuanto al manejo de la insulina que es muy importante pues para que damos la insulina en primer lugar ¿no? entonces primero lógicamente para que haya internalización de glucosa la glucosa al internalizarse también va a arrastrar potasio al medio intracelular y lo más importante que queremos con la insulina es revertir el estado catabólico es decir frenar la degradación de ácidos grasos y de proteínas que es la que está llevando el proceso de cetogénesis dentro del cuerpo ¿qué recomendaciones hay que tener en cuenta para la insulina? primero tienen que darse después de que yo haya iniciado la rehidratación endovenosa porque un paciente que esté hipoperfundido aquí en la insulina podría irle peor entonces primero tengo que garantizar una adecuada perfusión con los líquidos y segundo siempre tengo que tomar niveles de potasio antes de iniciar la infusión de insulina y la inicio solo si la concentración de potasio está por encima de 3.3 miliquivalentes litro esto por lo que acabo de mencionar si yo iniciara la infusión de insulina con niveles bajos de potasio el shunt el paso al espacio intracelular del potasio va a inducir una hipocalemia seria que puede meter al paciente en arritmias entonces muy importante conocer los niveles de potasio antes de poder iniciar la terapia con insulina ¿qué nos recomiendan las dosis? las guías de la ADA dicen que demos un bolo de 0.1 unidades kilo y luego continuamos una infusión de 0.1 unidades kilo ahora estos asteriscos son porque esta idea de la necesidad de bolo también ha sido discutida hay evidencia reciente que sugiere que el bolo no digamos que no hay una diferencia importante entre dar bolo o no darlo y solamente dar la infusión no hay resolución más rápida no hay menos desenlaces adversos y si por el contrario podría haber más riesgo de hipoglicemias así que algunos dicen que solo con la infusión estaría bien la evidencia del bolo está un poco refutada pues habrá que ver cuando se actualicen las guías de la ADA cuál es la recomendación que digamos sale al respecto muy importante el monitoreo constante y ya hay que ajustar la tasa de infusión de insulina para mantener al paciente en metas de glicemia el general objetivo en situaciones diabéticas es mantenerlo entre 150 y 200 miligramos por decilitro de glucosa y el estado hiperesmolar somos un poco más laxos entre 200 y 300 pues porque evidentemente su concentración de glucosa inicial era mucho más alta también hay preguntas sobre si se podría dar terapia con insulina subcutánea en lugar de infusión y endovenosa y a la luz de algunos estudios que han salido recientemente se dice que podría considerarse la insulina subcutánea solo en pacientes con cetoacidosis diabética leve a moderada entonces en pacientes con acidosis severa o con compromiso del estado de conciencia o cualquier rango que ya tenga estado hiperesmolar a ellos no se les puede considerar de momento no se ha visto que les sirva la terapia subcutánea pero en estos pacientes con cetoacidosis leve podría ser una opción esto sobre todo para disminuir los costos y digamos los riesgos que puede implicar una infusión de insulina y demás entonces podría considerarse este esquema es algo que también está en discusión pero tiene algo de evidencia interesante ahora la pregunta sería ¿cuándo debo de tener la infusión de la insulina? entonces básicamente hay que mirar cuáles son los criterios para los cuales yo digo bueno ya puedo parar la infusión en el caso de la cetoacidosis diabética tengo que tener una glucosa por debajo de 200 y al menos dos de tres de los siguientes anión gap menor a 12 pH venoso mayor a 7.3 y bicarbonato mayor a 15 entonces cuando yo cumplo con estos criterios en el caso de la cetoacidosis podría empezar ya podría pensar en detener la infusión de insulina y en el caso del estado hiperosmolar cuando se normalice el estado mental y cuando la osmolaridad ya se está acercando a la normalidad o sea por debajo de 310 milios moles o incluso hacia 300 entonces normalización de estado mental y de osmolaridad en el estado hiperosmolar pues sería la indicación pero es muy importante que la infusión no se puede tener de golpe siempre de entre dos y cuatro horas antes de que se detenga la infusión de insulina hay que hacer una transición a digamos a un esquema basal bolo entonces importante antes de tener la infusión utilizar por vía subcutánea insulina NPH o insulina análoga a larga duración y ahí sí después de la aplicación dos a cuatro horas después detengo la infusión tiene que haber ese digamos sobrelapamiento entre la terapia de infusión y la terapia subcutánea porque si no corremos mayor riesgo de hipoglicemias perdón de hiperglicemias de rebote y de volver a un estado de acidosis entonces es muy importante que la insulina se haga digamos como esta terapia puente entre comillas o esté sobrelapamiento finalmente si el paciente tiene ya una insulina terapia de base se ha visto que se ven beneficiados de darles una dosis de su insulina de larga duración por vía subcutánea al inicio de la infusión es decir se puede dar al tiempo a medida que yo le voy dando la infusión de insulina también aplicar la dosis de insulina de larga duración de la insulina basal al tiempo que inicia la infusión y esto pues se ha visto que les puede ir mejor a esos pacientes pues si ya tienen su medicación de base bueno ahora continuando con el tratamiento del potasio vamos a recordar principalmente que el potasio se encuentra en mayor cantidad en el citoplasma y hay una cantidad mucho más baja en el líquido extracelular pero en condiciones de hiperglicemias vamos a tener una osmolididad bastante elevada por ende vamos a tener que la carga neta va a disminuir porque el potasio va a empezar a salir para nivelar las cargas en nivel extracelular y pues va a generar una diuresis osmótica que va a permitir pues va a generar la pérdida de electrolitos por eso es muy importante controlar todos los electrolitos que hemos estado hablando vamos a ver que el potasio puede tener cambios muy variables por ende se requiere un monitoreo cardíaco bastante riguroso y en cuanto a los niveles de potasio es importante tener control cada dos a cuatro horas entonces ¿cómo vamos a manejar el potasio? principalmente lo primero es iniciar la insulina si está iniciada la insulina y los niveles de glucosa están corregidos iniciar potasio de lo contrario no iniciar potasio entonces vamos a pues les hice un esquema un poco más interactivo con el fin de de que pues quede más claro el mensaje entonces es importante tener en cuenta lo pues lo fundamental el límite superior y el límite inferior del potasio 5.2 es el límite superior y 3.3 es el límite inferior entonces si se tienen niveles de potasio mayores a 5.2 no administra el potasio y se comienza la insulina por el contrario si baja el potasio después de la administración de insulina se requiere la administración de 20 a 30 inclusive un poco más de cloruro de potasio por litro de líquidos que es aproximadamente 10 a 20 miliquilivalentes litro por hora y después si tengo niveles de potasio menores a 3.3 que es el límite inferior que se tiene que hacer pues principalmente detener la insulina y administrar el cloruro de potasio de 20 mil equivalentes inclusive mayores inclusive hasta de 40 por hora o más con el fin de recuperar los niveles de potasio y continuar la administración de insulina hay otro pues otro electro otro electro otro electro que es bastante importante que es el magnesio que generalmente es importante tener en cuenta porque se puede administrar o reponer el magnesio si se encuentra una función renal adecuada y se recomienda su administración de 2 miligramos de sulfato de magnesio vía intravenosa de lo contrario si no se encuentra pues una función renal adecuada es necesario seguir otro tipo de tratamientos en cuanto al bicarbonato acérico y el fosfato son dos de los que pues David dijo anteriormente que eran como dependiendo de la situación si se reponían o no entonces el bicarbonato sódico es muy importante que tengamos mucho cuidado con la administración de este ya que tiene una alta probabilidad de eventos adversos como la hiperhermolaridad la hipernatremia y la acidosis hipercápnica ya que como pues tenemos en cuenta pues el bicarbonato va eventualmente a convertirse en dióxido de carbono y todo este dióxido de carbono pues en los pacientes que están acidóticos generalmente tienen una respiración bastante rápida y tienen taquipnea por ende están acumulando si les metemos más dióxido de carbono si generamos más dióxido de carbono pues básicamente que va a hacer el paciente empezar a respirar más rápido va a generar pues inclusive niveles en los que no va a lograr expulsar todo este dióxido de carbono solo de ser usado en pacientes con acidosis severa considera un pH menor a 6.9 y por último el fosfato pues hay estudios que no muestran directamente un beneficio en cuanto al uso y se recomienda directamente es la administración en pacientes que tengan pues niveles de fosfato bajos que son más o menos menores a 1.0 a 1.5 miligramos sobre decilitro y en pacientes con depresión respiratoria disfunción miocárdica y pues condiciones de anemia se recomienda la administración de 20 a 30 mil equivalentes de mil equivalentes de fosfato por y de fosfato de potasio por litro y pues ya a manera de resumen les quisimos pues montar este algoritmo con el fin de que pues ya lo revisen un poco más falladamente en donde se explica todo el manejo del paciente y pues dependiendo de las condiciones que se vayan encontrando a medida que se va haciendo pues la inspección del paciente y los paraclínicos que vayan saliendo listo entonces ya que vimos los pilares importantes del manejo que tiene que recibir nuestro paciente queríamos concluir con un par de consideraciones especiales a tener en cuenta en estos cuadros entonces en primer lugar en cuanto al manejo de la vía aérea ¿no? y es que puede surgir la pregunta de bueno ¿qué pasa si mi paciente pues yo lo veo que está respirando muy rápido tiene incluso algo de esfuerzo respiratorio ¿será que yo podría entre comillas de forma anticipada pensar en una intubación orotraqueal para evitarle como toda esa fatiga muscular y además la respuesta en general es no el paciente con cetoacidosis diabética debemos evitar la intubación orotraqueal a menos que sea completamente necesario la explicación de esto es muy clara y es un poco lo que Sebastián ya les comentaba es que estos pacientes con un estado de acidosis metabólica la forma de compensar es con la hiperventilación ¿verdad? generaron entre comillas una alcalemia o una alcalosis respiratoria para eliminar en forma de CO2 el exceso de ácido que tienen en su cuerpo esa es la forma del cuerpo de compensar con la hiperventilación el problema es que si yo intubo a mi paciente es muy difícil que yo le pueda programar en el ventilador mecánico una frecuencia cardíaca un volumen una presión que se acople a la taquicnea fisiológica que intentaría para compensarle entonces probablemente estaría solo tumbándole su mecanismo de compensación respiratoria de la acidosis y podría ser incluso peor salvo que sea completamente necesario por ejemplo por alguna otra razón una obstrucción inmediata de la vía aérea o que tenga un trastorno severo de la oxigenación en los gases arteriales cosas por el estilo pues necesariamente requeriría la intubación pero el resto deberíamos tenerla con mucho mucho cuidado o sea si yo voy a intubar un paciente con acidosis tengo que saber ventilar a esa acidosis y eso es algo que puede ser complicado en caso de que sea completamente necesario pues habría que optimizar completamente las chances de éxito de la intubación orotraqueal entonces hacer todo lo posible para que una persona con la mayor experticia al primer intento logre la intubación digamos en caso de que sea con laryngoscopio directo optimizar también la preoxigenación minimizar el tiempo de apnea todo esto para evitar empeorar la acidosis la vía aérea de estos pacientes hay que tomarla con muchísimo cuidado segundo la consideración del edema cerebral es una complicación que puede dar miedo y que de hecho debe dar miedo porque es una cosa bastante delicada es más frecuente en niños sin embargo no implica que adultos no les pueda dar pero es mucho más frecuente en niños tienen mucho más riesgo usualmente aparecen las primeras 12 horas del cuadro pero sin embargo se ha visto que puede aparecer hasta 3-4 días después de la presentación en urgencias el edema cerebral para esto que es lo más importante pues una monitorización cercana y una evaluación digamos adecuada del paciente buscando los signos de aumento de la presión intracranial entonces que el paciente tenga cefalea persistente que tenga hipertensión con braicardia que tenga alteración del estado de conciencia nueva que tenga parálisis de nervios craniales incontinencia posturas por ejemplo de corticación o de cerebración o patrones respiratorios anormales que puedan sugerir algún tipo de compromiso del tallo cerebral pues esto sí o sí tiene que hacernos correr de que este paciente pueda estar teniendo un aumento de la presión intracranial por un aumento por un edema cerebral entonces pensemos por ejemplo en un niño que se presenta con cetoacidosis diabética a quien se le inicia todo el manejo adecuado y todo va bastante bien y va progresando y hay resolución tanto para clínica como de sus manifestaciones clínicas y digamos con el paso del tiempo el médico está súper tranquilo porque aumentó la tensión arterial ya no está hipotenso bajó la frecuencia cardíaca ya no está taquicárdico y el niño se fue a dormir tranquilito uno diría no tal vez se está resolviendo clínicamente no tal vez se está haciendo hipertensión con bradicardia y alteración del estado de conciencia altamente sugestivo del aumento de la presión intracranial entonces a tenerlo muy en cuenta el riesgo de edema cerebral pues como les digo más frecuente en niños para que lo digamos para considerar acá está lo que les comentábamos de la condición particular de la cetoacidosis eugligémica ¿qué es esto? básicamente es tiene los mismos criterios de la cetoacidosis diabética excepto que no tiene un aumento de la glucosa entonces es muy importante sobre todo en pacientes que utilizan medicamentos como los inhibidores de SGLT2 ya que hay una incidencia en aumento dado que cada vez se utilizan más estos medicamentos pues de que hagan este cuadro ¿por qué mecanismo lo hacen? digamos que se han descrito varias posibilidades primero que disminuyen la depuración renal de cetonas además promueven la cetogénesis hepática y aumentan los niveles de glucagón pues que sabemos es una hormona contrarreguladora que puede empeorar el cuadro e inducir la cetoacidosis pero particularmente la euglicemia es por el mecanismo de acción directamente de los inhibidores si ustedes recuerdan los transportadores SGLT2 son unos importes que se encuentran a nivel del túbulo contorneado proximal y transportan pues permiten la reabsorción de glucosa con sodio a nivel de la nefrona si yo bloqueo esos transportadores estoy eliminando pues más sodio pero también con ello más glucosa y el hecho de eliminar tanta glucosa por la orina puede hacer que falsamente disminuyan los valores de glucosa en sangre es decir probablemente yo le tomo una glicemia y esté por debajo de 250 o por debajo de 200 entonces no puedo confiarme de ese valor aislado en los pacientes que utilizan por ejemplo inhibidores de SGLT2 en ese caso pues tendría que mirar todos los demás criterios de cetoacidosis presencia de cetonuria el pH bajo el bicarbonato disminuido para pensar si efectivamente si lo tiene o no también se ha descrito en pacientes embarazadas en estados de inanición o en el uso de insulina previo al ingreso que puede ser relativamente frecuente el paciente que se le olvidó aplicarse su insulina durante un buen tiempo empezó a descompensarse hizo esto y antes de cubrir urgencias se aplicó una dosis de insulina puede que cuando yo lo valore en urgencias esté un poco más baja la glucosa porque se acabó de aplicar esa insulina pero no significa que la cetoacidosis no esté instaurándose entonces es importante la consideración de la cetoacidosis euglicémica como una entidad cada vez más incidente en nuestro medio y por último la última recomendación o la última consideración ¿qué pasa si mi paciente no mejora la acidosis? o sea si está mejorando los otros parámetros clínicos si la glucosa está disminuyendo pero la acidosis no mejora hay que hacerse dos preguntas primero buscar otras causas concurrentes que le estén causando acidosis o que le estén causando hipoperfusión no sea que este paciente tenga una infección escondida que yo no haya notado una sepsis un absceso o por ejemplo una isquemia mesentérica que le esté causando acidosis o que le pueda estar causando hipoperfusión y esa puede ser la explicación de la persistencia de la acidosis entonces muy importante si yo estoy corrigiendo todo lo demás y instauré terapia óptima y la acidosis no mejora tengo que siempre pensar que puede haber una causa concurrente la segunda pregunta es si utilicé la solución salina normal como se mencionaba pues el uso de solución salina normal en grandes volúmenes pues siempre está considerado la posibilidad de que pueda aumentar el riesgo de acidosis metabólica hiperclorética entonces ahí habría que revisar el anión gap porque esto es una buena diferenciación entre ambas sabemos que la acidosis tiene el anión gap aumentado usualmente las acidosis hiperclorémicas son de anión gap normal así que si mi paciente persiste aciótico y el anión gap está normal ¿será que tal vez me pasé con los líquidos particularmente con solución salina normal? es algo que se debe considerar también buscar causas subyacentes de esa acidosis que percibe y ya para terminar un par de mensajes importantes como para que nos llevemos a casa ya para darle cierre a la charla entonces en primer lugar las emergencias hiperlicémicas implican un alto costo de salud y una alta carga de morbivortalidad por ende deben ser conocidas y deben ser muy bien manejadas por el médico de urgencias tal vez no sea la entidad más prevalente no sea la más frecuente que veamos pero sí que es costosa y sí que tiene riesgos para el paciente el médico de urgencias tiene que saber manejarla de forma adecuada segundo la identificación del factor precipitante es fundamental para el manejo adecuado mientras yo no resuelva la causa no voy a resolver el trastorno metabólico o al menos va a ser mucho más difícil entonces siempre identificar el factor precipitante en tercer lugar no todo soluciona con insulina recuerden esto es muy importante uno puede intuitivamente pensar bueno el paciente está hiperglicémico necesita insulina para corregir la hiperglicemia sí pero no así no tan pronto primero tengo que asegurar una adecuada perfusión con los líquidos endovenosos y segundo tengo que saber los niveles de potasio no puedo digamos no puedo iniciar la reposición de insulina antes de saber los niveles de potasio por el riesgo de arritmias o hipocalemia que ya hablábamos y siempre individualizando a cada paciente considerando sus comorbilidades por ejemplo para el volumen de los líquidos y por último persisten muchas incógnitas y muchas zonas grises en la evidencia médica de ahí que hay una necesidad imperante de que haya investigación clínica de calidad particularmente en nuestra población por supuesto hay un montón de desafíos para investigar en la sala de emergencias sin embargo creo que esta investigación clínica de buena calidad es la que va a conducir a que tengamos mejor evidencia para que podamos resolver estas zonas grises y cada vez podamos dar un tratamiento más óptimo a nuestros pacientes pues según la mejor evidencia que esté disponible y sobre todo en nuestra población colombiana y latinoamericana que sí que nos hace falta y ya creo que eso sería todo muchísimas gracias pues a todos y a todas por su atención espero que les haya sido de utilidad este tema y pues nada quedamos atentos si hay alguna pregunta que resolver bueno muchísimas gracias a Juan David y a Sebastián no sé si alguno de los doctores que está acá presente quiera adicionar algo quiera hacer algún comentario antes de iniciar la parte de preguntas hola buenas noches cómo están les habla Eduardo Ponte qué tal muchachos muchas gracias por la charla muy buena muy concisa yo creo que lo más importante es eso mismo que habló Juan David en varias oportunidades y habló Sebastián también tratar pues la situación es agua e insulina es cristaloides e insulina prácticamente pero si usted no determina cuál es la causa que está llevándolo a esto entonces no está resolviendo absolutamente nada es muy fácil y siempre se piensa en primer lugar en las infecciones porque eso es lo más común en realidad es lo más común o la falla del tratamiento pero recuerden que los pacientes diabéticos ya por ser diabéticos tienen un factor de riesgo cardiovascular entonces cuando no haya causas claras de qué es lo que está pasando interroguen más a ese paciente busquen cositas busquen cosas que hayan podido pasar por alto porque si no no se no se revierte el estado metabólico y recuerden o sea la situación diabética es totalmente en un estado totalmente reversible la única forma que usted no la revierta es que no determine la causa ¿sí? es importante sobre el tratamiento pues tener en cuenta lo que estaban hablando de no iniciar la insulina no solo porque es mucho más difícil corregir el estado sino que la corrección una vez si ustedes inician la insulina antes de hidratar muy bien a su paciente va a ser muy 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 fácil que piensen que lo lograron que llegaron a la glucosa que querían y luego él para en la infusión de insulina y la glucosa vuelve a elevarse nuevamente ¿listo? entonces es muy importante reponer ese líquido que le hace falta porque si no la concentración de glucosa no va a mejorar y el estado de deshidratación va a llevar a que usted tenga hiperglicemia nuevamente y nuevamente y cuadrar a su paciente después cuando haya decidido que pues mi paciente mejoró entonces probablemente lo voy a pasar a insulina subcutánea no lo van a lograr tanto mucho más en nuestro país que generalmente no tenemos camas de cuidado crítico disponibles a toda hora para continuar un tratamiento entonces la realidad del país es que los pacientes duran en urgencias un día dos días tres días mientras sale un proceso de remisión o mientras usted termina el tratamiento e incluso hay muchos que usted le da de alta de su urgencia entonces para que se facilite el trabajo y no complique el trabajo de nadie ni se complique el suyo mismo hidrátelo muy bien tenga cuidado con las comorbilidades como dijo Juan David no es lo mismo hidratar un paciente con falla cardíaca a hidratar un paciente de 30 años que no tiene ningún tipo de comorbilidad sin embargo son escenarios específicos y son escenarios especiales con herramientas que usted ya puede utilizar a la cabeza en el paciente como dijo Juan David la ecografía y pues principalmente eso vea el gasturinario vea cómo está el estado de conciencia de su paciente la mucosa oral pues tradicionalmente hemos ah no mira tienen la lengua seca no eso es pues evidentemente una lengua seca y un paciente con cepasidosis tiene la mucosa oral bastante seca sin embargo hay personas que respiran por la boca sobre todo porque estos pacientes no tienen esa digamos que la frecuencia respiratoria está tan aumentada que puede ser que respiren por donde puedan entonces respirar con la boca abierta es una forma de tratar de compensar esa necesidad de ese hambre esa disnea que tienen entonces también puede secar la mucosa oral sin embargo o sea la conclusión es que hidraten muy bien antes de iniciar la insulina porque eso sí es muy muy importante y busquen la causa porque es ideal ideal para lograr un mejor desenlace listo doctor muchísimas gracias tenemos dos preguntas que se han generado acá a través del chat la primera dice en el contexto del dolor abdominal en cetoacidosis diabética y que esta sea el resultado de la cetoacidosis ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico por el cual se produce? listo los exponentes ¿tienen alguna idea? sí este digamos que la mayoría de las manifestaciones gastrointestinales de la cetoacidosis diabética cuando esa es la explicación es decir el vómito el dolor abdominal incluso a veces el hílio tiene que ver sobre todo porque las cetonas tienen un efecto paralítico sobre el músculo liso entonces sobre el músculo liso intestinal lo cual pues lleva a que haya estas clases de espasmos o este tipo de dolores y por ejemplo incluso también pueden llevar a hílio básicamente porque inducen parálisis del músculo liso pues según tengo entendido hay teorías varias sobre cómo es el mecanismo fisiopatológico del dolor abdominal ¿sí? recuerden que a nivel de la porción gastrointestinal está el plexo celíaco ¿sí? él no solo tiene cosas en cuanto a motilidad que va a producir dolor distensión y vespasmo del músculo liso que es como está hablando Juan David pero hay teorías que hablan que también los cuerpos estónicos tienden a irritar las raíces nerviosas y que simplemente es un efecto inflamatorio y sería una causa inflamatoria de dolor entonces tenemos esas dos teorías quédense no quédense con la que les guste sino que esas son las dos posibles causas son más que todos teóricas pero es lo que se ha demostrado listo muchísimas gracias y la otra pregunta que nos llega es ¿qué tan frecuente que un paciente con ya sea cetoacidosis diabética o un estado hipersmolar necesite una maniobra de intubación para asegurar la vida aérea? Pues entonces ahí les digo que depende de la causa ¿sí? Por ejemplo un paciente con neumonía ¿sí? De por sí el proceso de infección y el proceso de estrés que tiene la alteración de oxígeno puede generar que se desencadene la cetoacidosis diabética entonces el escenario es difícil porque si usted tiene un paciente como estaba explicando Sebastián si ustedes tienen un paciente que se encuentra con 30 de frecuencia respiratoria ¿sí? tratando de compensar una cetoacidosis diabética y por ejemplo el o sea el el mecanismo compensatorio es justamente ese la taquipnea cuál es el problema si usted realiza una intubación orotraqueal porque su paciente no sólo tiene trastorno de oxigenación por la neumonía sino porque también tiene un problema de ventilación y está tiene dificultad para eliminar la cantidad de ceos que está produciendo ¿sí? cuando usted intuba ese paciente tiene que colocar una frecuencia respiratoria igual o superior a la que tenía claro hay muchas otras maneras de que usted pueda optimizar la pérdida del CO2 como es la prolongación de la diferencia en tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio hay otras estrategias que utilizan volúmenes más bajos para que usted pueda tener volúmenes pulmonares más bajos para que usted pueda tener una frecuencia respiratoria mucho más alta ¿sí? lo que pasa es que ventilar un paciente con volúmenes más bajos quiere decir mayor retención de CO2 entonces ese es el gran problema si usted no tiene ninguna otra que intubar a ese paciente pues evítelo hasta que logre controlar el estado ácido-base si por el contrario no puede evitarlo tiene un trastorno de oxigenación muy severo el paciente tiene un trastorno una alteración del estado de conciencia que está evitando que conserve los reflejos protectores de vía aérea pues usted lo tiene que hacer tiene que intubarlo no hay nada que hacer pero sus estrategias ventilatorias y el digamos los parámetros del ventilador que usted va a colocar una vez intube ese paciente tienen que ser óptimos para tratar de compensar esa taquipnea que usted acaba de retirar con la protección de la vía aérea intubarlo siempre sí y sólo sí es totalmente necesario en ese momento ¿sí? por ejemplo en ese caso que les estoy explicando un trastorno de oxigenación severo o que tenga alteración del estado de conciencia o que tenga obstrucción de la vía aérea como dijo Juan David porque en realidad es difícil no es que no se pueda hacer sí se puede hacer y si usted tiene que hacerlo pues no hay de otra hágalo sin embargo si lo puede evitar evítelo porque lo que se está garantizando es que haga una acidosis respiratoria si usted no logra manejar el ventilador y no logra cuadrar los parámetros estás haciendo una acidosis respiratoria acidosis es igual a inestabilidad hemodinámica acidosis intracelular y el paciente termina falleciendo y es bastante difícil tratar de si bien es bastante difícil tratar de ventilarlos no es imposible ¿sí? entonces no sé si que va a responder a la pregunta bueno yo creo que sí muchísimas gracias entonces a todos por asistir a tanto Juan David como a Sebastián y al doctor Edgar por ayudarnos a resolver las preguntas que se que se dieron acá durante el desarrollo del tema y apoyarnos con este pues con este proyecto entonces muchísimas gracias nos estaremos igualmente comunicando para las próximas actividades recuerden que si ustedes desean volver a ver estas charlas y todas las que hemos tenido durante el desarrollo del grupo las pueden encontrar en el canal de YouTube y recuerden que siempre estamos abiertos a sugerencias este es un grupo de todos entonces cualquier persona que tenga una idea de algún tema que quiera revisar de alguna actividad que quiera realizar con el grupo pues está más que bienvenida y la pueden escribir en cualquier momento mediante el grupo de WhatsApp entonces les queremos dar muchas gracias y muy buenas noches a todos gracias Gracias.